Vamos a jugar a alguien de aquí porque la gente lo pidió. Nadie lo pidió. Alguien de aquí tiene toda la nariz llena de moco, siempre. Alguien de aquí, nomás con un pequetito de inyección, andaba haciendo un puto tiratrito. Qué ridículo, la verdad. Alisteguita viene, anda bien malo y no se quise inyectar porque le dieron miedo. Y luego, inyectarme con una persona que ni conozco jamás. Yo soy de las lomas. Pues que se ataque y se lo ve. Alguien de aquí. Alguien de aquí parece igual el día de hoy. Alguien de aquí. Alguien de aquí se robó la cadena de mi cochera. Alguien de aquí. Güey, tú eres mi verga cuando jugamos a alguien de aquí. Pero a ti no ves nada, ¿verdad? Alguien de aquí se siente bien güerito. Alguien de aquí lo lambió un burro en la cabeza. Güey, ya déjame decirme a la mamá a mí. ¿Por qué no es el cuenche perro? ¿Y a mí por qué me caché este? ¿Me peguís? Ay, yo soy de una droga. Ya me van a decir cosas de este lobo. Es que ya no lo puedes subir. No.